Durísimas críticas en contra del Piojo Alvarado De manera unánime, medios especializados y comentaristas condenaron enérgicamente el comportamiento del Piojo Alvarado quien arrojó un cuete en la sala de prensa de las instalaciones de Chivas. Álvaro Morales utilizó calificativos muy fuertes para criticar la conducta del futbolista del rebaño sagrado y aseguró que en la próxima concentración de la selección mexicana se le quedará viendo para hacerle notar su error. David Feitelson, por su parte, en un tono menos agresivo dijo que lo del Piojo Alvarado es una vergüenza. El escándalo fue tan grande que incluso gente de la política como Xochitl Galvez sugirió que un arresto de 72 horas le vendría bien al jugador de Chivas. De hecho, hasta medios de otros países hicieron eco de esta noticia. El Piojo Alvarado ya se disculpó por su mala broma pero aún así, las críticas en su contra no paran.